Que bonito es todo en Navidad Que apocrifo es todo, todo y que nos den más Que bonito es todo, que felicidad Que apocrifo es todo, todo, todo en Navidad Que bonito es todo, todo, todo en Navidad Que apocrifo es todo, todo, no nos falta na' Que bonito es todo, todo en Navidad